¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! Muy buenos días queridas coreligionarias, muy buenos días queridos coreligionarios. Hoy venimos a reafirmar nuestro compromiso con el Paraguay y con el departamento de la mamá. Hoy, hace cinco años vine a la ciudad de Pedro Juan Caballero, hace cinco años fui a esta Bella Vista Norte, están muchos de los amigos de Bella Vista Norte. Y yo no voy a permitir llegar al 18 de diciembre, el Día de las Internas, sin haber visitado este departamento. Y venir acá, no solamente es importante para darnos un abrazo, el CUNU, que es tan importante, sino para venir a dar un mensaje y una señal. Que nosotros no podemos hacer política pública de Asunción, sino pisamos la realidad de cada uno de los 17 departamentos del Paraguay. Hoy vengo a reafirmar mi compromiso con el Paraguay, con un país que está condenado al éxito. Escuchen bien, el Paraguay es el mejor país del mundo. Y en el Paraguay tenemos que darnos cuenta que tenemos todo para que este país sea mejor. Tenemos tierras, tenemos ríos, tenemos gente joven que quiere trabajar y un pueblo que quiere progresar. Y no podemos aceptar que en el Paraguay, que produce alimentos para 80 millones de habitantes en el mundo, que tiene la mejor carne del mundo, que las tierras producen soja, trigo, maíz, girasol, haya 2 millones de paraguayos que pasan a ver. No se puede aceptar, no podemos aceptar que un Paraguay que está al lado de un país gigante como el Brasil, con 240 millones de habitantes, y un Paraguay que tiene una estabilidad macroeconómica, y donde hay gente que quiere trabajar energía eléctrica para alimentar a las industrias, que en el Paraguay haya gente sin trabajo. Es inaceptable que jóvenes de la Mamba y que jóvenes de Pedro Juan tengan que ir a otro departamento o ir a la capital para buscar una fuente de ingresos. Pero ¿cómo vamos a cambiar esto? Depende de nosotros, muchas gracias mi amor, depende de la fe, de la esperanza, pero finalmente de la determinación que tengamos, de no vender nuestros sueños. Yo tengo grandes sueños para el Paraguay, yo tengo enormes sueños para el departamento de la Mambaí, para los niños que no pueden votar, para los jóvenes que quieren ser protagonistas aquí en su departamento. Tengo sueños para los padres y para las madres. Tengo sueños para nuestros abuelos que se merecen una vida digna. Y yo les vengo a pedir a ustedes, que estoy seguro que también tienen sus sueños. Mis sueños son los sueños de ustedes. Pero estos sueños, el sueño que tengo yo. Pero yo hoy vengo a pedirles que abracen el sueño de vivir mejor, que no renuncien, porque si ustedes no renuncian a su sueño, Pedro, Aliana y yo vamos a estar en el Palacio del Gobierno. Y desde nuestro lugar, también vamos a tener la oportunidad de vender el sueño de ustedes. Y le decimos que no vamos a vender el sueño de ustedes. Vamos a hacer que el sueño de una vida digna, de una mejor salud, de una mejor educación, para yo también soy culpable. Porque a pesar del esfuerzo que hice de recorrer el Paraguay en cinco meses, yo fracasé el 17 de diciembre del 2017. El Movimiento Norcolorado. Y en esto te agradezco, Wilfrío, por ser el portatandante del movimiento hace tantos años, levantando la bandera del Movimiento Norcolorado. Muchas gracias, mi querido Wilfrío. El Movimiento Norcolorado ganó en las internas del 2017. De las seis papeletas que se votaron, el Movimiento ganó en cinco. Tuvo el mayor número de votos a nivel nacional para la gobernación, para la junta departamental, para las diputaciones, para el Senado, para el Parla Sur. Pero yo perdí para conseguir la confianza de la mayoría del pueblo colorado para ser presidente de la República. Pero la noche del 17 de diciembre supe que mi lucha, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Apenas comenzó esa noche. Porque nuestro compromiso no se puede limitar a un cargo público. Nuestro sueño de vivir en un Paraguay mejor no está condicionado a un cargo. Es el esfuerzo de una vida. Y le digo esto para los jóvenes que están acá, para los empresarios con quienes nos reunimos hace un rato, muchos de los cuales miran la política desde la gradería, desde la tribuna. Y luego son los primeros en cuestionar que en el Paraguay no andan las cosas. En el Paraguay van a andar las cosas cuando todos los paraguayos nos involucremos y seamos protagonistas de la construcción de un país mejor. Ustedes, los dirigentes de la Mambay, son los responsables que el 18 de diciembre el movimiento Norcolora tenga una gran victoria. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y hoy le venimos a pedir a ustedes que si salen a trabajar, si llevan este mensaje a cada uno de los distritos del departamento y le piden a los colorados que salgan a votar por un proyecto político que no viene con discursos, sino que viene con testimonios. Nosotros ya estuvimos en el gobierno. Fuimos perfectos. No, no equivocamos también. Pero hicimos un trabajo muchísimo mejor que lo que hizo este gobierno. Nosotros venimos porque estamos convencidos de que podemos hacer que en Pedro Juan estemos mejor. Estamos convencidos que podemos hacer que la Mambay sea protagonista de un Paraguay que crece y que se desarrolla. Porque así como decía el gran autor paraguayo Augusto Roa Basto que describía al Paraguay como una isla rodeada de tierra. El Paraguay se aisló del mundo. El Amambay también se aisló. Y eso no es una cuestión geográfica. No es solamente falta de rutas. También es un tema mental. Tenemos que mentalizarnos, los paraguayos, los amambayenses, que este departamento limítrofe con el Brasil tiene una gran oportunidad. Cuando en el gobierno de Cárdenas se apostó a la línea de transmisión eléctrica, se apostó para que vengan las industrias a Pedro Juan. Que vengan las rutas para que se pueda llevar la producción de este distrito y de este departamento. Yo no tengo duda que por los próximos cinco años podemos hacer el Amambay una ala locomotora de los trenes que va a impulsar el desarrollo del Paraguay. Pero lo que yo pueda hacer yo necesito del trabajo de ustedes también acá en el Amambay. Porque yo no voy a poder votar al candidato a gobernador. Yo ya elegí a un gran candidato. Fernando, es un lujo para este departamento. Y ahora debemos pedirle que ustedes le hagan candidato de la lista 1. Que sea el gobernador con quien vamos a salir a pedir el voto a colorados y a no colorados. Porque si este departamento está como está es porque los gobiernos liberales se olvidaron de la gente y solamente se ocuparon de sus negocios. Esa es la realidad. Y le perjudicó a los colorados a los liberales a los que no tienen partidos políticos. Y nosotros tenemos la obligación de ir a contarle al pueblo Amambay eso a partir del 18 de diciembre. Sin odio y sin rencor pero con mucha memoria con mucha memoria de los compañeros que han luchado y que han acompañado esta causa. De ser gratos con los dirigentes que nos vienen acompañando. De ser gratos del día de mañana cuando estemos en Asunción y suena el teléfono del gobernador suena el teléfono de los diputados suena el teléfono del senador de que vamos a responder de que vamos a traer obra de progreso. Porque traer rutas industrias no solamente es bueno para la Amambay y para Pedrojoal es bueno para el Paraguay. Nosotros tenemos que entender que los paraguayos tenemos que hacer nuestra parte. La naturaleza ya nos dio todo. Nos dio tierra rica nos dio agua nos dio gente. Lo que falta es que nosotros hagamos nuestra parte. Yo quiero hacer mi parte. ¿Qué es hacer mi parte? Hacer un gobierno honesto. Elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres que dentro del Partido Colorado abundan profesionales en cada una de las áreas de competencia del Estado. Pero principalmente hacer un gobierno patriota. ¿Qué es un gobierno patriota? Quererle a nuestro país sentirnos orgullosos de ser paraguayos y quererle a nuestra gente a los paraguayos a los campesinos a los comerciantes a los que nacimos en esta tierra y a los que no nacieron pero que eligieron el Paraguay para trabajar porque esa es nuestra responsabilidad. Todo aquel que elija el Paraguay para trabajar digna y honestamente necesita que le cuidemos y que trabajemos por ellos. Tenemos una gran oportunidad mi querida amiga y amigo. Cada cinco años tenemos el poder en nuestro dedo de elegir a un equipo porque yo solo no voy a poder cambiar el Paraguay. Pero si tengo un gobernador como Fernando Estecha al lado mío voy a poder trabajar mejor con el departamento de la Mamba. Si le eligen a Antonio y a Luis como diputados vamos a poder apoyar más al departamento porque ellos me van a apoyar a mí en el Congreso en los proyectos que yo quiero para este departamento. Les pido de corazón que salgan a trabajar 30 días para generar el mayor cambio en la historia del departamento de la Mamba y yo me comprometo con este departamento de venir dentro de cinco años y saber que valió la pena que ustedes sienten que valió la pena el esfuerzo. El 18 de diciembre comienza el cambio en la República al Paraguay a partir del 18 de diciembre saldremos a abrazar a todos los colorados y a los no colorados bajo la bandera de la lista uno saldremos a mostrar un Paraguay que es posible donde el Paraguay mejora la salud mejora la educación y mejora la seguridad de nuestra gente. El 30 de abril vamos a demostrarle al mundo no solamente al Paraguay y a la región al mundo que un partido centenario como el partido Colorado con 135 años de historia se presenta ante el mundo como un partido político que cuida a la familia que cuida a nuestros hijos que cuida el derecho al trabajo que quiere progresar que no se dobla ante ideologías foráneas donde valoramos a la familia como una institución sagrada donde le vamos a cuidar a nuestros hijos de cualquier intento de introducir la ideología de género que la familia la unión entre el hombre y la mujer y que como partido nos sentimos comprometidos con esa causa el 30 de abril abriremos un capítulo de progreso económico y social ayudando a los campesinos ayudando a los trabajadores que quieren pedazo de tierra para trabajar honesta y dignamente en nuestro país ¡Viva el partido Colorado!